... Algún día, y puede que sería, nunca llegue. Quizá te pida que hagas algo por mí. Hasta entonces, acepta esto como un regalo. Hola, hola, nuevamente con ustedes, JinSack, para continuar con la guía del padrino para la plataforma Xbox 360. En este caso nos habíamos quedado después de nuestra primera misión, donde habíamos estado en el callejón junto con Luca Brasi. Y recibimos nuestras primeras lecciones de lo que sería el combate cuerpo a cuerpo, en este caso las peleas. Luego de ello nos dieron un punto. Venimos aquí al piso a grabar. Y ahora nos vamos a dirigir o vamos a continuar con la historia del juego. Les comento que esta guía también es válida para las otras plataformas que también tengan este título. En lo que sí concieron esta guía, en lo que es para el Xbox 360, es que nos va a permitir conseguir estos logros coleccionales. En este caso, botines de misión hallados, que son botines secretos que se encuentran, bueno, lo he visto en esta versión. No he llegado a verla en la Playstation 3, por lo menos. Bien, entonces vamos a regresar. Comenzamos, continuamos, mejor dicho, con nuestra historia. Primero, habilidades y armas. Acá tenemos los puntos de habilidad que podemos ir subiendo según nuestro criterio a uno de estos cinco rangos, ¿no? En pelea, disparos, salud, velocidad. Voy a ponerle en velocidad. Vamos a ver qué tan rápido va. En este caso, el timbrado del teléfono nos permite continuar con la historia del juego. Vamos a atender. Lucas se verá contigo fuera. Yo no le haría esperar. Bien, estos círculos azules es donde si llegamos a ese punto, comenzamos con lo que sería la historia del juego. Bien, esta misión se llama El Ejecutor. Y bueno, como todas las misiones, esta misión también tiene el botín secreto. Así es más fácil hacer el trabajo que hay que hacer. Me gano bien la vida, ayudo a la familia y para postre un poco de acción. Pero debes tenerlo claro. Nunca iría contra el padrino. Nunca iría contra el padrino. Don Corleone es un hombre al que respeto. Nunca habrá si ha sido el matón de la familia Corleone, que siempre tenía bastante respeto a Don Corleone. No tiene nada de respeto. Se ha bajado los pantalones ante los Tataya. Hay que darle una lección a ese tipo. Quiero que vayas a ver a Emilio. Convéncele de que pague lo que debe a los Corleone. Bien, ¿sabes cómo hacerlo? Más o menos. ¿Cómo debo llevar el tema? Depende. Con algunos basta con que muestres un poco de respeto. Vas y hablas con ellos. Negociar un poco rinde mucho. Ya veo. ¿Y si el tipo no da su brazo a torcer? Entonces, en primer lugar, le recuerdas por qué necesita protección. Prueba a presionarle más, pero no demasiado. Un hombre llevado al límite puede ser peligroso. ¿Capichi? ¿Quieres ganar un poco de dinero con la protección? Primero tienes que buscar un negocio que esté a punto de caramelo. Para extorsionar al dueño debes convencerle de que le interesa unirse a nosotros. ¿Capichi? Todos los comerciantes acaban cediendo ante algún tipo de presión. Y todos tienen un punto débil. Algunos tipos entrarán en razón, pero a otros, en fin, tendrás que presionarlos. Cuando vayas a por un comerciante y le presiones, verás cómo se acojona enseguida. Todos tienen dos líneas. El punto en el que cederán y en el que se volverán contra ti. Cuanto más los presiones sin superar el límite de resistencia, más pasta te llevarás a casa. Pero ten cuidado. Todo hombre tiene un límite. Si vas demasiado lejos, se hartarán y puede que te planten cara. La persuasión es un arte. Convencer es un arte. Puedes amenazar a un pringado con las manos o a punta de pistola, destrozarle la tienda o incluso cascar un poco a sus clientes. De todos modos, yo prefiero algo sencillo, como reventarles la registradora con su propia cabeza. De todos modos, habrá ocasiones en las que no derramarás ni una gota de sudor. Si un tendero te pide un favor para metértelo en el bolsillo, no tendrás más que hacer lo que te pide. Si consigues su lealtad, te recompensará generosamente. Vamos a extorsionar, acá atropellaron a alguien. Entramos al local. Bueno, esas son las instrucciones acerca de la presión y la resistencia, evitamos pasar el límite de la resistencia. Me envía Luca Brassi. Tiene unos asuntos que arreglar con usted hoy. ¿Por qué iba a darle ni un miserable centavo? Solo intento sacar adelante mi negocio honestamente. Vamos a hacer algo con lo que dijo el límite de la vida. Si rompo las piernas, entrará en razón. Romper la registradora. Podemos hacer un trato. Bien. Bueno, hemos descubierto su punto débil. Vamos a ver. Podemos conseguir más. Sáqueme sus grasientas manos de encima. Lo lamentará. Tengo protección. Deje que me vaya. Vamos a ver si llegamos a 500. No me obligue a conseguirlo a golpes. Sáqueme sus grasientas manos de encima. Ya, llegamos a 500. Ahí lo llegamos. Escuche, Emilio. Los Corleón le mandan en este barrio. Si no les paga a ellos, pagará las consecuencias. No quiero problemas con ustedes. Tome el dinero. Recuerdos a Luca Brassi. Bien. Hemos cumplido nuestra primera extorsión y hemos logrado hasta 555. Ahora vemos el tema de los tinglados. ¿Quieres ser el dueño de Nueva York? ¿Quieres ser el amo? Pues tienes que controlar los tinglados. Están por toda la ciudad, normalmente en tienduchas cutres que guardan algún secreto. Esas tiendas se llaman tapaderas porque ocultan el tinglado ilegal que se cuece allí. Doblega al tendero y quizá te permita echar un vistazo en su negocio. Si tienes suerte, encontrarás al jefe del tinglado. Prueba a partirle la cabeza a alguien para convencerle de que sea leal a los Corleone. Aunque si puedes permitírtelo, es mejor que lo compres. Cuantos más tinglados controles, más dinero conseguirás para la familia. Para recaudar pasta de verdad, encuentra los almacenes que suministran a las tapaderas. Son fortalezas duras de roer, pero si te haces con una, descubrirás que el alcohol, las armas y toda la mercancía de los tinglados de Nueva York sale de las centrales. Hacerse con ellas es la clave para romperles el espinazo a las familias rivales. Hay otra manera de hincarle el diente a los tinglados. Ir primero a por los camiones de reparto. Los barrios están llenos de camiones que llevan y traen mercancías ilegales de los comercios al almacén. Detén el camión y elimina a los guardias. Luego dale para el pelo al conductor. Coge sus llaves, oculta el camión en un lugar seguro y te llevarás un buen fajo. Por último, no olvides echar un vistazo a los bordeles y casinos. Todos esos jugadores, chulos y madamas suelen hacer piña. Pero si sabes camelarte al dueño, puede que acabes nadando en la abundancia. Bien, vamos por el tinglado. Acá tenemos la primera caja de seguridad, la caja fuerte. En este caso no puedo acceder a ella, ya que la única forma de acceder es a través de explosivos. Dinamitas que colocamos y estas cajas se abren. Por lo tanto, vamos a dejarla ahí. Vamos con el dueño del tinglado. Los corleones quieren una parte del pastel. ¿Cuánto vale esto para ti? Claro, he tenido una buena racha. Que haya suerte. Listo, pagamos 400. Y eso es todo. Nos vamos de acá. Acá hay dinero. Tenemos el lugar. Acá tenemos otra de las partes del juego, que es sobornar a policías. Vamos a hablar con él. Eh, este es mi barrio. Tus paisanos y tú debéis mostrarme respeto. Vale, muy bien. No quiero problemas. No me gustan los tacaños. Pero me quedaré con lo que tienes. Ya nos veremos por ahí, ¿eh? Es lo de siempre, chico. Causa problemas y toda la pasma se te echará encima. Cuando mayor sea el delito, más presión policial notarás. Habrá policías por todas partes y no serán muy amables que digamos. Eso sí, no te disparan primero. Controla la presión policial sobornando a los policías en la calle. O dejando que se enfríe un poco el asunto en el piso franco. Todos los barrios están bajo el control de un capitán de policía. Úntalo y se asegurará de que sus muchachos miren hacia otro lado si quieres sacar tu pipa a pasear. Diablos incluso pelearán por ti, siempre y cuando no vayas demasiado lejos. Si te unes a la familia, recibirás el informe de Tom. Todos nuestros muchachos informan a Tom del nivel de presión policial en cada barrio. Vigila la presión o acabarás explotando. Vigila la presión policial en cada barrio. Bien, esa era la misión del ejecutor. En ese caso no hay un botín secreto en esta misión. Solamente era una misión más que nada de instrucción. Bien, vamos a... Ahora, vamos a ir a este punto azul. Antes vamos a seguir a Luca Brasi. Se fue por esta zona. Como siempre, Luca haciendo estragos. Bien, vamos a aprovechar que él está acá para extorsionar a este barbero. La policía estará al tanto de este asunto. Lo lamentará. Tengo protección. El puñito. Por favor, eso no. Mucho débil. Golpes. Esto solo empeorará las cosas. Hájeme sus grasientas manos de encima. No me peco. Me rindo. Listo. Ahora vamos a ver hasta dónde podemos llegar. Te ve las manos de encima. 125 máximo. ¿Quieres que me ponga duro? Estás muy bien tan alto de este asunto. Por lo menos no me obligue a conseguirlo a golpes. Que te ve las manos de encima. Tiene un montón de navajas aquí. ¿Están muy afiladas? Es usted muy convincente. Te veré. Listo. Conseguimos un nuevo local. Este local no tiene tinglado. No. No habla de tinglados. Punto débil. Negocio extorsionado. Son las puntuaciones que nos van. Pero este local sí tiene caja fuerte. Esta sería una segunda caja fuerte. Que vamos a dejarlo. Para cuando tengamos la dinamita. Esto lo podemos comprar a uno de los vendedores que está cerca. Listo. Lo que voy a hacer ahora es cumplir con lo que me encarga. Que es dirigirnos al punto azul. Vamos a dirigirnos a este punto azul. Si presiono Y. Me aparece esta bandera. Que la voy a usar como una especie de cursor. Aquí de este lugar. Entonces nos encontramos en el punto azul. En esta misión sí vamos a encontrar el botín secreto. Busco a Poli Gato. Luca. Luca me envía recuerdos. Eres el nuevo recadero de Luca. No soy el recadero de nadie. Eh. ¿No sabemos aceptar una broma? Tranquilo. Tranquilo. Mira. Luca nos ha hablado de ti. Poli solo está tocándote en las narices. ¿No, Poli? Se cree gracioso. Este es Marty Malone. No es muy guapo, pero... Mis amigos me llaman Monk. Encantado. Igualmente. Muy bien. Esto no es una fiesta. Tenemos trabajo. Seguidme. Vamos a la vuelta de la esquina. Luca sí pertenecía a la película. En este caso Monk no es un agregado. La hija de la funeraria acaba de salir del hospital. Un par de pipejos le dieron una buena paliza. ¿Nos los cantamos? No. Tenemos órdenes. Solo darles un escarmiento. Mantened la calma. Os diré que haremos. Bien, en la película también se menciona esta escena. Es más, es la primera escena donde aparece el padre de la chica conversando con Don Vito Colguiano pidiéndole que dé un escarmiento a estos sujetos que desfiguraron a Riga. Seguimos las instrucciones. No dejes mal a Luca. Me ha dicho que no tendrías problemas en darles a esos dos una lección. Ah, mierda. Perdón, era Poli. Vamos a sujetar a este hombre. Tengo dinero, te pagaré. Acá hay más instrucciones. Se refiere a estamparlo en la pared. Vamos a darle golpes. Una más. Ahí lo vamos a estampar ahora. Listo. Ahora vamos por el segundo sujeto. Acá, antes de golpear a este sujeto, vamos a buscar el botín secreto. Bueno, más mensajes de instrucciones. Si se dieron cuenta, cuando subimos agachándonos por esta regía, vimos este botín. Este sería el segundo botín secreto que encontramos en la historia del juego. Bien, ahora sí, volvemos al curso de la historia y continuamos con este sujeto. No, 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 no. Pero te debes a landear. Bueno, vamos a mover con el Yoshi. Solo nos divertíamos. Vamos a agarrarlos. Habla de, claro, mover el Yoshi con R o L y soltar el latido. Es lo que hacemos. Para que lo arroje Si movemos L Lo golpea en la dirección En nuestro costado Si hay un objeto, lo golpea en ese objeto Son más instrucciones Bueno, vamos a cerrarlo rápido Bueno, bueno Parece que no hay nadie en casa No, ahí Igual no le iría mal algo de compañía No, por favor No lo volveré a hacer Ya sabemos que no volverás a hacerlo Deberías tratar a las damas con más delicadeza Y con respeto Ahora ya es tarde Buenas noches, moradas Bueno, si es que sigue Yo me he dolido Ya basta Ok, acá tenemos ya el resultado de la misión En este caso, si ve Habla del botín secreto encontrado uno de uno En este caso, si lo menciona En la misión anterior En la misión del video anterior No lo menciono Hablamos con Monk Vamos a dirigirnos a donde nos indicaron Que es con Luka En todo caso, si les gusta el video Hasta la próxima Algún día Algún día No lo terminado conmigo No lo envío No lo twelve No lo vye No lo vye No lo vye No le voy a ir No lo vye